Un joven resultó herido de una apuñalada cuando supuestamente defendía un primo en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. Se trata de Antonio Acevedo de 23 años, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a consecuencia de presentar herida de arma blanca. Sí, a mi primo, yo no me di cuenta nunca que había un cuchillo ahí por delante. Cuando vine a darme cuenta yo tenía la tripa afuera y gracias a Dios que los médicos y Dios hicieron su obra. Su madre, la señora Victoria Rodríguez, pide que se haga justicia, ya que los supuestos agresores acostumbran a realizar este tipo de práctica. Eso fue defendiendo al primo del. ¿Dónde fue? No tengo bien claro dónde, no sé muy bien la dirección. ¿Una niña tiene el primo del? No era directamente riñón, sino que el muchacho como que le cogió con él y él le dijo una palabra y ya por eso querían tener problemas. ¿Qué le dieron su periódico? Sí, a él le sacaron riñón, le perforaron el pulmón también y todo lo que le dieron. Bueno, que lo agarre en verdad al muchacho, él supuestamente lo que me dijeron se llama Junior y otro que lo agarró a él se llama Joelito. Supuestamente, no sé muy bien porque no sé de aquí. Entonces, que hagan justicia porque me han dicho que él tiene la costumbre de hacerlo, de hacerlo con otras personas. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.